¿Qué tal mi gente? Bochorno en la Pascua Militar 2024. Estamos a poco de comenzar estas imágenes que son del año anterior, las que estáis viendo del año 2023. Hasta las once y media no comienza esta Pascua Militar 2024. Vamos a ver exactamente cómo se va a llevar a cabo y evidentemente va a ser un bochorno. Bueno, es el primer acto oficial grande, grave, potente, multitudinario, diría yo, en el cual van a estar juntos la reina Leticia y el rey Felipe VI con su hija, la princesa Leonor. Le pilla en un momento bastante duro para la monarquía, en un momento que parecía bueno porque estábamos hablando de 10 años de reinado y 20 de matrimonio y con la jura de bandera en el día 30 de octubre, si no recuerdo mal, de constitución de la princesa Leonor. Pero realmente todos sabemos que todo lo que se había construido en cuestión de segundos se había dinamitado por aquellas confidencias de Jaime del Urgo diciendo que le había sido infiel al rey Felipe con él. Evidentemente, tanto por el libro Leticia y yo de Jaime Peña Fierro como por lo que ha contado también por su parte, por X, por Twitter, Jaime del Burgo, evidentemente estamos a la expectativa de cuáles van a ser sobre todo las caras de la reina Leticia y del rey Felipe. Son dos personas que normalmente cuando están bien se les nota y cuando están mal también se les nota. No son muy buenos actores en ese sentido y se les suele notar. También está la presencia, por supuesto, del presidente del gobierno que también tiene mucho que ver en todo lo que ha sucedido porque parece ser que Jaime del Burgo no traga a Pedro Sánchez ni al gobierno y que también en ese audio que revelamos o que él reveló y nosotros nos hicimos eco, también se habla de que hubo un pacto para exiliar a Juan Carlos I porque tiene billones para la herencia de todos ellos y por eso todos callan y otorgan. En fin, como si fuera todo un pacto y tal. Bueno, vamos a ver exactamente cómo se va a desarrollar este acto multitudinario que vamos a estar deseando ver, esas caras que tenemos ahí. Eso sí, con un año más de viejos, de mayores, podríamos decirlo así porque, insisto, estas imágenes son del año 2023 y vamos a ver ahora más o menos cómo se va a desarrollar esta nueva Pascua Militar del año 2024 y ya incluso la última hora porque nos vamos a agarrar a un medio digital que, bueno, está hablando de la última hora, ¿no? Creo que es este. Vamos a actualizar porque mientras que empezaba pues me imagino que habrá alguna última hora. Mira, por ejemplo, hace un minuto, 9.30, cuando estoy haciendo el vídeo, Pascua Militar 2024, el uniforme de la princesa Leonor. Fijaros el bochorno de la princesa Leonor este año que le ha tocado este papel porque, claro, antes de que se supiera nada de Jaime del Burgo, pues decíamos, bueno, como no tenía antes 18 años, antes del 30 de octubre, iba poco, no aparecía mucho. Ahora la que va a ganar peso es la princesa Leonor en un momento en el cual la reina casi casi tiene que dar pasos hacia atrás, ¿no? Bueno, el uniforme de gala del ejército de tierra puede vestirse con falda o pantalón. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo la princesa Leonor se ha decantado por la segunda opción de las nombradas, es decir, por el pantalón más que por la falda, por la segunda opción de las nombradas. Eso es el pantalón. A diferencia del uniforme de diario, en el de la gala la camisa es blanca en lugar de ser kaki, lleva guantes y corbata negra completa. El uniforme del ejército con una boina color granaté. Bueno, nos estamos anticipando un poco a lo que vamos a ver, ¿vale? A lo que vamos a ver porque nos están minuto a minuto diciendo todo lo que hay. Por ejemplo, hace 16 minutos, a las 9 y cuarto de la mañana, Leonor de Borbón, protagonista este año en la Pascua Militar, la heredera al trono español, va a seguir formándose primero en el ejército y dentro de tres años en la universidad, por lo que no se dedicará a las labores institucionales plenamente hasta por lo menos dentro de siete años. Sin embargo, la primogenita de don Felipe y doña Leticia va a ir entremezclando su educación académica con su papel como futura reina, siempre en constante aprendizaje. Se le esperan unos años muy duros en el sentido de que, como bien dice aquí, tiene que estar entre estudiando y también apareciendo en más actos públicos. Entonces, evidentemente, no es lo mismo que la reina y el rey ahora mismo solamente hacen los actos, pero ella tiene que llevar dos cosas a cabo, tanto este tipo de actos como llevar los estudios adelante, que evidentemente estudie lo que estudie, la carrera que vaya a estudiar, estamos hablando de que todavía le quedan algunos años por delante, pese a que no repita curso y sea muy buena estudiante, pero le quedan unos cuantos de años. A los actos que ella asistía de forma habitual, igual como los premios Princesa de Asturias, los Princesas de Girona o la celebración de fiesta nacional, se suma este año su participación a la Pascua Militar. La decisión de que Leonor esté este año en la Pascua tiene dos motivos. El primero es su vínculo con el ejército desde que el pasado mes de agosto empezara su formación en la Academia Militar de Zaragoza, jurando bandera en octubre. La segunda es ir, como decíamos, teniendo mayor presencia institucional. Evidentemente, ella tiene que ir cogiendo experiencias... No sé cómo me las apaño, que en todos los vídeos tengo que estornudar al menos una vez. Como decía, tiene que ir ganando presencia, experiencia y demás, y evidentemente yo me alegro de que vaya haciendo estas cosas. También a la reina le viene perfecto. Fijaros que todo lo que sea que se hable de ella, como va vestida, me refiero de la Princesa de Leonor... Me confundí, en esta ocasión son dos estos nudos. Perdonad. Bueno, lo que decía, esto le viene bien a la reina, pero evidentemente le viene mal a la princesa. Fijaros que al final la princesa está en una situación bastante incómoda, en la cual saben que tiene que estar de morro, que está todo el mundo pendiente de ella, que ella también va a estar pendiente y preocupada de los padres... Va a ser todo un poco tenso, ¿no? Y a la misma vez a la reina le viene perfecto. Es decir, por un lado, que el foco mediático se centre en la futura reina, porque ya tiene 18, porque es su primera Pascua militar con 18, porque va a ser el primer evento, por ejemplo, dentro de dos meses, si hay otro evento, la primera vez que la princesa Leonor con 18 acuda no sé dónde. La primera vez que la princesa Leonor con 18 acudas no sé cuánto. Entonces sí que es verdad que esto le va a reportar a Leticia un poco más de tranquilidad, pero por otra parte, evidentemente, que la hija está en el foco mediático, por la vergüenza de lo que ha hecho con Jaime del Burgo, presuntamente, que insisto, no hay prueba de lo que está contando este señor, me gustaría que presentase pruebas algún día, porque realmente las que hay por ahora, las que hay por ahora, no me sirven. Bueno, Pascua militar 2024, la última vez que presidió el rey Juan Carlos, este acto más allá de la institución en sí, tiene un fuerte aspecto de actualidad política y social. Aquí entraría también Jaime del Burgo con el tema del presidente del gobierno. Sabéis que también quiere sacar un libro, hablando tanto de la monarquía como de él, como de todo lo que se está haciendo. El rey Juan Carlos, quien acudió por última vez en 2018, instauró su celebración en el Palacio Real de Madrid, manteniendo la fecha el mismo 6 de enero, concretamente en el patio de la Armería, pasando después al Salón del Trono, uno de los secretos más bonitos de Palacio Real. Y bueno, poco más, poco más que deciros. Estoy a la expectativa. Voy a estar pendiente de todo esto, ¿vale? Voy a estar pendiente de todo esto. No os he estado enseñando nada, pero bueno, no importa. No era interesante lo que os estaba poniendo. Y nada, me gustaría que dejase vuestro comentario. En breve estaré pendiente de cualquier novedad sobre lo que ha sucedido allí. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.